¿Qué tal están? Saludos y bienvenidos a esta primera entrevista dentro del ciclo que hemos abierto en el Grupo Radio Gandía para conocer mejor a los candidatos a la Alcaldía de Gandía. Inaugura esta ronda de entrevistas la candidata por el PSP de PSOE, Diana Morán, a la que ya saludamos. Diana, muy buena vesprada, gracias por estar en nosotros y bienvenida. Gracias a vosotros, como siempre, por la oportunidad. Diana, usted ya ha participado en el primer debate de pre-campaña con el señor Torró. ya ha dicho que no va a debatre más en usted, le ha dicho que es una tramposa, que ha falsetjat las dades económicas que va a aportar a este debate. ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, yo el que pienso de este debate es el mismo que pienso de todas las personas que lo van a seguir en la rádio, en la televisión, que lo van a seguir en las xarxes sociales, y es que Arturo Torró va a aportar este debate y además que va a aportar los papers. Además, la reacción que escuchábamos todos ahir en la entrevista que le hicieron así a la rádio, se nota que el alcalde ya está en una situación cegada por el odio y muy desesperada. Y yo lamento esa postura y tener que escuchar o suportar esos insultos, porque pienso que con la desqualificación no anemos ni a ningún lugar y que además un alcalde que quiere representar a todos los ciudadanos no debe entrar en esa dinámica de insult, de enverinamiento de la vida política. Yo no lo he desqualificado a él, en todo caso, lo que he hecho ha sido cualificarlo. Lo que yo le dije al debate el otro día es que Arturo Torró había gobernado esta ciudad y en materia económica, que era el motivo del debate, de manera irresponsable porque había elaborado unos presupuestos que eran ilegales y un juicio está investigando por eso y que además era un gobernante incapaz, pero es que él se reconecía incapaz de elaborar unos presupuestos legales y por eso me retaba a mí y me convidaba a hacer ese debate. Por tanto, pienso que yo no le voy a faltar ni a la verdad, ni a la falsa charla, ni le voy a insultar a él y que merecemos debates de altura. Ahora dijo él que no vol tornar a debatir a mí, pues mira, así Radio Gandía nos va convidar a hacer un debate el 11 de maig, y yo el voy a aceptar y así vendré el 11 de maig a debatir a él. Si él no ve, claro que vendré. Yo no te importe el debate ni te importe la democracia. Y además, pienso que no tenemos elección, que tenemos que venir y los ciudadanos tienen que ver el contrast de opinión, de programas, de proyectos, por justicia y en el derecho a la libre información que tienen los ciudadanos. Y por tanto, claro que vendré y estaré así donando la cara. Diana, anemos por la feina. Y entremos a conocer más Diana Morán como candidata del PSOE de Gandía. ¿Por qué vol ser usted alcaldesa de la ciudad? Pues mira, es una pregunta que siempre es difícil de contestar, pero... Porque hace cuatro años eso no se lo plantejaba. No, no me lo plantejaba, porque además no ha sido una ambición personal. No es que Diana Morán volguera ser alcaldesa de Gandía. Pero la pregunta la cambiaría yo por una otra. ¿Por qué voy a ser alcaldesa? Yo voy a ser alcaldesa por todas esas personas que ahora viven muy peor que hace cuatro años y porque estoy convencida que soy capaz de mejorar la calidad de vida de las personas en el su conjunto de Gandía y porque pienso que hay otra forma de gobernar. Por tanto, este despotismo al que nos está acostumbrado el Partido Popular. Pense que las prioridades han cambiado. Las prioridades son las personas y que el Partido Popular se ha demostrado incapaz de mejorar la vida sino que la ha empitjorado y ha dejado a muchas personas en la estacada, como el otro día lo argumento en el debate. Y por tanto, se han de cambiar las prioridades y con esas nuevas prioridades, haciendo a las personas la prioridad máxima, como el eslogan que utilizábamos en las últimas jornadas, esprimir las personas en las que garantir las necesidades básicas y los derechos de todos los ciudadanos de Gandía ha de ser el principal motivo. Pense que hay que cambiar las maneras de gobernar y yo ya he apuntado algunas líneas básicas y compromisos irrenunciables, como la transparencia, la consulta permanente a los ciudadanos. Hay que hacer una gestión muy más responsable de la economía, dentro de la legalidad, en los ajustes que hace falta, pero siempre priorizan cada euro en la mejora de la vida de las personas y que los gobernantes tienen que ser exemplares y mostrarnos con toda la transparencia. Y por eso en la mea página web, los ciudadanos de Gandía, pueden encontrar qué es día enamorando, a qué se dedica, de qué vive, qué suerte. Yo he visto que con pocos más de mil euros de mierda que dice el alcalde y hago una vida normal y me presento como una persona normal que tiene muchas ganas de mejorar la vida de los ciudadanos de Gandía. El alcalde de Gandía decía en Radio Gandía que no había comenzado ni a confeccionar las listas, que no estaba preocupado por el tema del programa electoral, que ahora estaba más en cuestiones de la ciudad. Vosotros sí que ya ha comenzado a trabajar en el seu programa electoral. De fet, ya ha presentado, como nos recordaba hace un instante, que ha presentado las propuestas de bienestar social, de educación, también, de cuestiones como la transparencia, y continúa. Sí, nosotros hemos estado haciendo grandes jornadas a la ciudad a las que hemos convocado a las entidades, a los colectivos, a las asociaciones, a los ciudadanos. Hemos habilitado el espacio de las ideas, porque también tenemos claro que eso nos vamos a traer entre todos. Yo no me lo sé todo y necesito rodearme de las personas que saben. Y además de los afectados y de los que viven en la ciudad día a día. Por tanto, cada vez que nos proponemos trabajar sobre un determinado tema, lo que hacemos es hacer visitas a todos los colectivos y las entidades, preguntarles en qué podrían mejorar el su día a día, arreglarlos y, con todo esto, hacemos las propuestas que avancem en esas jornadas. Si nos recuerda que vamos a llevar a Ángel Gabilondo para hablar de cultura, vamos a llevar a Jesús Caldera para hablar del bienestar de las personas, vamos a llevar a Cristina Narbona para hablar del medio ambiente, y ahora las próximas jornadas vamos a hacerlas en materia de economía y de ocupación y en materia de ética y de forma de gobernar, de gobierno obert. Con todas estas jornadas haremos trabajado con la ciudadanía, haremos confeccionado este programa que tiene la ambición de ser mayoritario y de recoger las necesidades de la gente y las aportaciones de los ciudadanos de Gandía. Y claro, a mí me preocupa mucho el proyecto que nos han presentado, los socialistas, porque es el proyecto de futuro de esta ciudad. Y en cuanto a la lista que me comentabas, ya hemos avanzado un nombre, porque en el carrer era un clam ya, ¿no?, lo de Miguel Ángel Picornel, y lo vamos avanzar, y estoy trabajando para que me acompañen las mejores personas de esta ciudad. Yo soy muy ambiciosa. Ahora hablaremos, si les sembla de todo esto, anemos por partes. Si alguna cosa le ha dado importancia al Partido Socialista Gandía ha seguido el tema del turismo. De hecho, yo recordo que en una de las primeras entrevistas que le voy a hacer, nomás ser ya nomenada como candidata, va ser la cuestión del turismo. Vostè va anunciar en unas jornadas que anaven a hacerse sobre esta matèria. Después de la celebración de estas jornadas, ya le demané un poco los tres básicos del que será el su programa electoral en materia de turística. Sí, en esas jornadas en las que todos vamos a aprender mucho, y así lo van confesar también las personas del sector que van venir y todas las que van participar en las jornadas, vamos a traer tres conclusiones básicas. La primera era que el model turístico de Gandía había que parar y repensarlo, porque el model de ahora no funciona. Hemos de llunyarnos del turismo de borrachera, que fins y todo, después de esas jornadas, y en la fira de turismo conocía un informe de ExcelTour. Sabéis que ExcelTour es una asociación de las 25 más grandes empresas en materia de turismo, donde están las empresas de transporte aeronáutico, marítimo, el sector de la llotgación, las agencias de viaje, y que decían que la tendencia era positiva en toda la comunidad valenciana, en toda la costa, a excepción de la ciudad de Gandía. A mí me da mucha pena conocer que Gandía es la excepción en el comportamiento positivo del turismo y que se nos reconega como el que la ciudad que está haciendo mal. ¿Qué modelo turístico proposa usted? Claro, hay que haber un modelo turístico alternativo que pose en valor la gran oferta que tenemos nosotros en materia gastronómica, de medio ambiente, cultural, esportiva, que supera el turismo fácil, que es el turismo de borrachera, que además es el de más bajo poder adquisitivo y que desplaza el turismo positivo. Ese era una de las primeras conclusiones. La segunda conclusión era que, aunque el ayuntamiento liderara ese cambio de modelo turístico, no podía tutelarlo. Tenía que ser el sector el que agafara el modelo turístico per davant y que el consolidara, porque no podía estar a expensas de un cambio político o de los caprichos del gobernante de turno. ¿Usted también sabe que hay parte del sector turístico que sí que aposta un poco por el modelo que defensa el gobierno de la ciudad? Bueno, pero el turismo está diciendo que estamos equivocando. Yo no digo que el sector no estiga muy preocupado por su presente y por su futuro. Incluso entiendo que la immediatidad lo que marca es que hacemos algo ahora, omplimos el gandía ahora y ya veremos lo que pasa después. Lo que pasa es que si nos consolidamos un modelo erróneo, podemos llegar a la obsolescencia como destituiría y ojalá no lo arribamos. Y después la tercera conclusión que vamos traer... La obsolescencia, que algún día se nos acabó el chollo. Exacto, que quedemos muertos como destituiría, que no pasa eso. Pero han habido lugares que han quedado muertos porque de manera equivocada han apostado por un turismo que ha desbancado el bo y hemos quedado sin nada. No arribaremos ahí, pero tenemos que trabajar en otra línea. Muy bien, ¿qué en dice el deute de Gandía? ¿Qué solución aporta el PSOE si llega a la alcaldía? Porque eso es el tema más importante que ahora mismo preocupa, creo, a los gandíans a la parte de la Tur. Sí, a los gandíans nos preocupa que los gobernantes presenten un proyecto responsable para acabar con el deute y que ofrecen nuevas oportunidades. Pero eso tenía una letra menuda y unas contraprestaciones. Y esas contraprestaciones no las ha volgut aplicar el señor Torró. Muchas ciudades de España están aplicando porque están gobernando en la misma situación. Y el alcalde siempre dice que nosotros hemos sido la ciudad con más deute. D'arrere de Jerez ha dicho ahí muchas veces, pues yo aquí tengo las dades. En el 2011 érem la ciudad posicionada en el número 140 en cuanto a endeudamiento. Y en el 2013, que son las últimas dades que conocemos, el señor Torró la posiciona en el número 47 de las más endeudadas de España. No somos la peor, pero desde luego lo hemos hecho peor en esta legislatura. Soluciones, pues Benidorm ha aplicat unes mesures de reestructuració que li han fet baixar el deute en 50 milions d'euros. También lo han fet gobernantes del Partido Popular, no va falta que el ejemplo siga solo socialista. Alacant, València, así hemos disparado el deute. En el 2011 les dades del Ministerio diuen que estábamos en 114 milions d'euros. Y en el 2013, que son las últimas que conocemos, ya estábamos en 234 milions d'euros. 109 milions d'euros más en la legislatura d'Arturo Torró en contra de baixar el deute. Clar que n'hi ha solucions, pero el señor Torró no les ha volgut aplicar. Per elaborar estas solucions, si vol, Will, y puc adelantar un nombre de las personas que... Una persona que va acompanyar-me en el proyecto socialista de futuro y que va a ser el encarregado de dirigir la economía de l'Ajuntament de Gandía. Y es una persona que la he obtenido también de colaborador así en la casa y que la conegueu. Y es el economista Salvador Gregory. Molt bé, prenc nota. Parlem del perfil de la seva candidatura. De moment sols coneguem, com vostè deia, que vostè serà la cap de llista, que Miguel Ángel Picormé, el nostre benvingut amic, que estarà en la nomenada candidatura. Repetiran persones i hi haurà moltes novetats. Hi haurà una barreja de gent que està ara mateixa en gent jove. Serà tècnica, aquest perfil? Parles un poc. Serà de tot, perquè en un equip sempre fan faltar molts perfils, perfils diferents. N'hi haurà gent jove, n'hi haurà gent major, n'hi haurà gent experta, n'hi haurà gent més nova, que serà el primer contacte que tinc amb el món polític. Però perquè jo soc una persona molt ambiciosa, aquell dia abans, hi ha ambició en el millor per a aquesta ciutat i estic buscant a les millors persones. La política avui en dia fa por a la gent entrar en política perquè està molt denostada, perquè hi ha molta gresca, precisament aquest episodi d'insults. Ningú vol suportar insults ni un maltractament simplement per dedicar-se a la vida pública. I és difícil, però també és de veres que hi ha un horitzó d'esperança i la gent vol entrar a formar part de la solució del problema. Miguel Ángel Pecornaix representa el que va ser la llista socialista. Jo vull fer una llista de valors, abanderada per persones que tu quan veigues aquesta llista sàpigues quins valors va defensar el projecte socialista en el futur. Que ho tingués ben clar, perquè aquestes persones tenen uns valors tan irrenunciables que mai renunciarien ni siquiera per un partit a eixos propis valors. I el projecte socialista que elaborarem junts ja no serà el projecte de la política de la fascinació, sinó la de les necessitats i la realitat. I en això estic treballant. El dia 14 coneixereu la llista socialista. Molt bé, li demano brevetat perquè encara tinc coses que preguntar-li i el temps se'ns va. Sembla que en principi aquestes eleccions no es tornarà a repetir en moltes de les majories absolutes de la passada legislatura. Contemple vostè la possibilitat de pactes postelectorals amb altres partits? Sí, el Partit Socialista sempre ha sigut garant de projectes de consens, de projectes progressistes i clar, estarem oberts sempre a aquesta possibilitat. Nosaltres anem a intentar presentar un projecte majoritari en el que se sent que representa la majoria de l'esquerra de la nostra ciutat. Un projecte que, a diferència del Partit Popular, va intentar integrar totes les idees i tot aquell ciutadà que vulgui proposar solucions per a la ciutat de Gandia. I clar que estarem oberts a societats amb socis naturals de govern del Partit Socialista. I per tant, benvingut sigui a tot aquell que vulgui treballar per Gandia en companyia nostra. I digue'm vostè, ¿va a pensar-li molt a vostè personalment la campanya que el suent només tinga dues persones imputades per dos casos judicials? No, jo visc amb molta tranquil·litat la situació dels meus companys, José Manuel Lorengo i Ana García. En ningun cas està posant en sospita la seva honradesa, perquè estem parlant d'imputacions per possibles irregularitats administratives. Qualsevol cas de corrupció ha quedat totalment demostrat que queda fora. Estem parlant de si quan van demanar uns crèdits tenien el permís o no de la conselleria i podien demanar-los o no, però queda totalment demostrat que aquests crèdits estaven invertits en la ciutat de Gandia. Per tant, amb molta tranquil·litat per a aquesta part i a més amb més ganes de fer fora l'alcalde que amb diners públics ha perseguit els meus companys per ser socialistes i per ser la seva alternativa de govern. Va fer el seu de Gandia, ho està fent o farà alguna enquesta d'intensió de vot a la ciutat? Bé, nosaltres manejem ja algunes enquestes que apunten, per supòs que no té res a veure el resultat amb el que ha marcat l'enquesta del Partit Popular, que pretenia ser una enquesta enganyosa, que confundirà la ciutadania, i nosaltres ens hem marcat el que diu Pedro Sánchez, treball, treball i més treball per a seguir conquistant els cors i les emocions de la gent i per a fer-li un projecte d'esperança i de futur a la ciutat de Gandia. Jo acabé de començar, pràcticament vaig iniciar el meu lideratge en el Partit Socialista este estiu i encara em queda molta feina per fer, molt de carrer, molt de ciutadà que coneixer, amb el que contrastar opinions i això és el que vaig a fer i intentaré arribar a les eleccions amb la major força possible. I crec que ja l'última qüestió se m'havia quedat un poc en el tinter. Quin futur li deparà vostè si arriba a l'alcaldia a iniciatives públiques de Gandia, a IPG? Bueno, l'empresa pública va néixer amb l'objectiu d'oferir serveis públics per a ciutadans, s'oferia la televisió pública, les escoletes públiques municipals, s'oferia el servei públic d'esports, el servei públic de transport, el de la bicicleta. A dia d'avui s'ha convertit en un neu d'enxufats. L'alcalde Torró l'altre dia fins i tot ho va reconèixer en el debat, que tenia tota ixa reta fila d'enxufats en IPG. A més, l'han portat al desequilibri econòmic i pressupostari, l'han portat a una situació de quebra i l'interventor apunta que l'única solució que té IPG és tancar-la i per tant la dissolució d'IPG amb un govern socialista serà imminent. Diana Morant, moltíssimes gràcies per haver inaugurat aquest cicle d'entrevistes. Les desitgem molta sort i ens veurem pel camí. A vosaltres per convidar-me a aquesta gran casa que sou vosaltres, perquè sempre és una oportunitat per a nosaltres expressar-nos i que ciutadans coneguen les nostres idees. Gràcies, Diana. El próximo viernes les esperamos con una nova candidata, en este caso, con Lorena Bilbaques, que és la cabeza de lista de la candidatura Més Gandía. Gràcies. 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 Gràcies.